Vos sabés que recién hacía un análisis con relación a la micro y la macroeconomía, ¿no? Se habla de estanflación, estanflación, o sea, recesión, producto, por supuesto, de la sequía y producto del mal manejo de lo que venimos soportando angustiadamente desde hace tanto tiempo. Y siempre remarco tu frase, porque algunos te acusan de ser brutal a veces, ¿viste?, para describir la realidad. Y vos venís diciendo desde hace mucho tiempo, las molotov y las piedras son del mismo sector, si no, no se entienden. Y ante este panorama, cada vez tenés más razón. Pero yo no pretendo llevarme ningún Oscar por la originalidad. La historia de la Argentina, y te lo dice un tipo que proviene ideológicamente del mismo sector, pero cada vez que este país, yo digo, históricamente, vengo repitiendo, este país no se prende fuego porque los que están gobernando son los que tienen el monopolio del bidón con el encendedor. Porque estos tipos, cuando en diciembre de este año estén en la oposición, van a hacer como hicieron siempre, se convierten en destituyentes. Ponete a pensar si este país, en estas condiciones, con 50% de pobreza, con el nivel de marginalidad, con 100% de inflación, si estuviera gobernando un dirigente que no fuera el PJ. Imposible, inviable. Ya no hubiesen incendiado el país. Y esta no es una bestialidad, es una descripción de lo que nos ha pasado en los últimos 50 años. Esta es una realidad, porque aparte lo puede volver a pasar, y la gente va a tener que entender que la situación es por demás compleja. Pero lo digo con conocimiento, yo tengo 59 años y milito hace 40, con la vuelta a la democracia del año 82. Y te puedo decir que lo mío no tiene ninguna... No es original la apreciación. No, no, no. Es lo que nosotros vemos. Lo que pasa, también lo charlaba recién con Raúl. El tema, Luis, es que la sociedad está con la cabeza agacha. O sea, yo no te digo luchar, porque a veces también, a veces, muchos sectores usan la palabra lucha y la desvirtúan. Yo te digo exigir lo que nos corresponde como ciudadanos, que pagamos impuestos, que nos levantamos temprano y nos acostamos tarde. Exigir lo que está pasando. Hoy muchas cosas de lo que pasa son pornográficas. Y vos considerás, digo, ¿la CGT dónde está? ¿La tomaron? ¿Se derrumbó? ¿Hubo un terremoto? ¿La CTA? ¿Los docentes? Hay sectores que son básicos y, como vos decís, cuando venga otro color político lo vamos a tener cortando calle todo el día. Digo, ¿por qué nos pasa esto? Digo, ¿en algún momento tomaremos conciencia social de que hay que exigir lo que nos corresponde? Y bueno, yo te digo, uno pelea para que esa sana rebeldía a la gente le incorpore, ¿viste? Pero somos, yo vengo repitiendo, porque te lo digo con mucha frustración, ¿no? Nosotros queremos que no nos roben, pero votamos ladrones. Vos sabés que estás votando un ladrón, después te quejas porque te roban, pero bueno, vos los pusiste ahí. Vos querés que no te mientan, pero votás estafadores. Vos sabés que el tipo que está eligiendo es un tipo mentiroso. La historia acredita que el tipo siempre dijo una cosa e hizo otra totalmente distinta. Sin embargo, le da la oportunidad. Es muy complejo, el argentino es un personaje muy complejo. No nos hacemos cargo de la cosa y bueno, obviamente te van mirando la voluntad, la gana, la decisión. Y uno cada vez se termina recluyendo a tratar de que ese círculo más chiquito de uno, debe estar lo menos perjudicado porque te sentí muchas veces absolutamente invisibilizado en tu reclamo. Y esta es una realidad que no sé. Yo estoy en el medio de una campaña después de 25 años intentar de vuelta, intentar ser gobernador de esta provincia. Y estamos con paro docente, con paro en la salud, con índice de inseguridad que hacía muchísimos años que Córdoba no vivía. Sin embargo, es muy difícil. Es muy difícil cuando los aparatos se pertrechan de tal manera con el recurso del Estado y te invisibilizan la protesta, el reclamo, te ponen en un lugar incómodo, te bajan tanto la vara que la gente dice son todos iguales. Entonces, cagate, porque si te van a comparar con un delincuente, van a decir, pero pará, yo no soy un chorro, un mentiroso. Yo no estoy administrando, yo no he administrado, esa oportunidad no la tuve. Es muy complejo, porque el que tiene el poder lo usa con mucha inteligencia, sin importarle el nivel de pornografía que tenga a la hora de exhibir sus ambiciones de medida. Pero así es, así funciona. Luis, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda. Vos sabés que te escucho y me parece, a ver, parte de la editorial, yo he subrayado algunas de las cosas que planteaba Gustavo, y lo que yo decía es que, esto es como ciudadano, que yo me siento solo, me siento solo, porque primero sabemos que las cosas cuestan cada vez más, que es más difícil cada día llegar a fin de mes, que la economía funciona, y también yo decía que lo que más cuesta es ser optimista ante lo que viene, porque si este dolor que estamos sufriendo tiene que ver con una economía en el año de las elecciones, imagínate lo que viene después, decía Gustavo, ¿no? Y es verdad, y esta soledad que uno siente como ciudadano, a veces se hace más cruda cuando capaz que se da vuelta, mira a la oposición y trata de encontrar un poquito de cordura, decía yo, trata de encontrar un poquito de coherencia, que se encuentra más interna y más lejanía de la gente, ¿cómo se hace Luis? Mira, yo ayer tuve una reunión con el obispo de Córdoba, ¿no? La verdad que lo fui a saludar, porque desde que asumió como obispo, nunca lo quise incomodar, y también fui a ponerme a disposición, y también le fui a contar que le había choreado una frase, porque me encantó una frase que tuvo el domingo el de Pisa de Pascua, donde dijo que la esperanza no se rinde. Le dije, mire, si a usted no le molesta, yo se la voy a usar, la frase, porque creo que eso, la esperanza no se rinde, porque qué esperanza le queda a la gente si todos bajamos los brazos, si somos todos iguales. Entonces, entendí que, y hablamos con mucha sinceridad, porque es un tipo comprometido, la verdad que un cura, se anima a decir algunas cosas, por lo pronto en el poco tiempo que lleva, como obispo de Córdoba ha dicho muchas más cosas que en los últimos 25 años. Y hablábamos de estas cuestiones, decíamos, esta soledad que uno tiene, esta orfandad de sentirse absolutamente solo a la hora de dar la pelea, pero hay que darle a lo mismo, hay que darle a lo mismo, hay que darle, no importa lo que cueste, no importa lo que demore, pero la pelea la tenés que dar, porque yo sé que por ahí suena hasta estúpido muchas veces plantearlo ante semejante nivel de inoperancia de quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, pero no nos queda otra que pedir porque la cosa cambie, de animarse a dar la discusión, el debate, y que te vaya como te vaya, pero no, yo no creo que haya que rendirse anticipadamente. Sí, sí. Vos sabés, Luis, yo voy un poquito más allá de lo que te preguntaba recién Raúl, vos me contestarás y con toda la razón del mundo, en este momento yo soy cordobés y estoy tratando de cambiar Córdoba y voy por ese objetivo, por eso no me pregunte de Cava, pero digo, vos sabés que somos un país unitario, y lo que está pasando en Buenos Aires con relación a esta pelea entre Macri y la Reta de doblar la elección, ¿a vos te parece que es el momento de ir por ahí y de tener esta discusión ante semejantes problemas que tienen diariamente los argentinos? Mira, yo recién no quise hacer boludo con la pregunta que me formularon, pero tampoco quiero hacer autobombo, ¿viste? Nosotros en Córdoba, los últimos 24 años hemos privilegiado nuestras disputas personales por encima de tener una propuesta común. Bueno, hemos aprendido los errores, ahora por primera vez vamos a ir todos juntos, por primera vez hemos resuelto resolver nuestros problemas con un absoluto nivel de consenso, por eso digo, no quiero hacer autobombo ni tener una definición autorreferencial, pero no me parece que la gente esté preocupada. Pero es importante, ustedes no eran amigos, ¿eh? No, 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 o sea, amigos, la última elección en el 2019 fuimos todos separados, nos enfrentamos entre nosotros y lo convertimos en el gobernador de Córdoba casi en emperador, porque le regalamos un poder que ni soñó que lo iba a tener. Bueno, hemos aprendido, yo cuando vos ves que la discusión de los dirigentes pasa por temas que no son de la agenda de la gente, por supuesto que uno se preocupa porque la gente tiene una esperanza muy menguada y cuando ve que los tipos que pueden trabajar sobre esa esperanza que ellos tienen están en discusiones que no son la agenda de la gente, por supuesto que la gente tiene derecho a espantarse, por eso yo entiendo, espero aspiro que este tipo de discusiones se puedan resolver en el marco de la inteligencia porque nos va a tocar gobernar este país y la gente se espanta cuando dice, mirá si estos tipos se están pegando entre ellos, después cómo balancean después tenemos que estar juntos porque, aparte Gustavo ninguna individualidad es más importante que el conjunto entonces, debemos también tratar de ser inteligente y entender que muchas de las disputas nuestras no tienen nada que ver con los problemas de la gente, así que entiendo yo que habrá que buscar una solución rápida pronta inteligente, porque si no por ahí uno se queja, pero por ahí vos no haces mérito para que la gente te valore El problema Luis es que es una pelea digo yo, no quiero bajarle el precio pero es una pelea vecinal, por decirlo rápidamente y mal pero, más allá de que sea una pelea vecinal no dejan de ser protagonistas el supuesto candidato a presidente o el precandidato de la fuerza opositora que, seguramente digo, sin haber leído demasiada encuesta pero el sentido común indica que van a ser presidente él o Patricia junto con el líder que hizo una suerte entre muchas comillas de renunciamiento y está como por encima de ellos ¿no? digo y pone de manifiesto esta cuestión donde yo te vuelvo a plantear la gente yo, muchos nos sentimos solos y desamparados ante el mundo ¿entendés? sí sí ahí ahí yo trato de sosegar la lengua para no decir nada imprudente pero pero tenés razón tenés razón uno tiene que intentar por eso uno depende también qué niveles de liderazgo quiere adoptar en la vida qué qué sé yo cómo cómo te paras frente a determinados escenarios si sos parte de la disputa o intentas arbitrar para para encontrar una solución bueno y cada uno deberá entender que la vida toca un rol y ese rol lo tiene que desempeñar porque después el día de mañana va a ser juzgado conforme a cómo desempeñó ese rol yo aspiro yo creo que que van a encontrar una solución te imaginarás que nosotros que queremos gobernar esta provincia después de 25 años lo necesitamos a todos que vengan que pongan la cara que digan que quieren ganar Córdoba no importa lo que hayan hecho en el pasado no importa cuál haya sido el candidato que ellos hayan pedido privilegiar en el pasado yo como candidato gobernador de esta provincia necesito que claramente cada uno de los dirigentes que tienen vocación de presidir este país vengan se sienten hablen con nosotros les podemos contar cuántos son nuestros planes qué idea tenemos cómo los queremos ejecutar porque es imposible desde el interior de la Argentina si no hablar con el dueño del sillón de Rivadavia llevar adelante ninguna política que le resuelva los problemas a tus vecinos así que uno tiene que ser muy cuidadoso para no ser categórico con los juicios pero claramente hay que buscar la solución la gente la discusión que estamos sosteniendo hoy por los medios no son los problemas de la gente y cuando vos estás discutiendo cosas que no son de los problemas de la gente te tenés que rápidamente enfocar en la agenda de la gente que la está pasando verdaderamente muy mal si no lo tenés autoridad para criticar al oficialismo que el kirchnerismo esté mirándose el pupo y preocupado por la agenda de Cristina bueno es evidente ellos son así funcionan así pero vos tenés que hacer otra cosa tenés que no decirlo sino también claramente manifestarlo que estás haciendo otra cosa Luis necesito que te visualices que hagas este ejercicio que ya te visualices como gobernador de Córdoba estamos hablando de una de las provincias más importantes de la Argentina el sector productivo buena parte del sector productivo pasa por Córdoba vos ya sos gobernador ¿qué exigís? porque digo las medidas de economía nacional no las va a manejar Córdoba Córdoba manejará la suya pero digo es parte de un país ¿qué vas a exigir en materia de economía y qué vas a exigir en materia de seguridad? recién lo decías estamos en un momento complicadísimo también en seguridad en Córdoba ¿qué vas a exigir apenas asumas? lo que por derecho nos corresponde nosotros aportamos 10 veces más que lo que recibimos pero como el peronismo estableció un mecanismo muy muy mezquino muy muy fulero de distribución los tipos te blanquean la coparticipación pero por abajo si te callas la boca si no decís nada si no reclamas vienen los ATN las ayudas el tesoro el financiamiento no lo que nos corresponde lo que nos corresponde porque esta provincia una de las más ricas de la República Argentina hoy tiene el nivel de pobreza más alto del país el nivel de consolidación de 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 la marginalidad más importante que en el conurbano bonaerense y tiene que ver con la incoherencia reclamar lo que nos corresponde nosotros pagamos la tarifa de luz de agua y de gas más cara del país entonces para subsidiar una Argentina que se concentra en el conurbano bonaerense porque el que gana la elección en el conurbano tiene gran parte de posibilidad de manejar este país bueno esa realidad no tiene nada que ver con la Argentina federal y en estos últimos 24 años yo siempre se lo digo a Chiarete se lo decía de la Sota me parecía que era muy incoherente ellos construyen un discurso de cordobésismo pero no sale de la frontera de Córdoba porque no se paran porque no discuten porque no dan la pelea porque hacen que la dan pero después terminan pactando arreglándose no, no pelear por lo que nos corresponde ¿sabes cuál es la participación? nosotros por ejemplo formamos los gendarmes la escuela de suboficiales de gendarmería está acá en Jesús María y la participación del personal de gendarmería en la frontera con algunas provincias complicadas donde hoy tenemos verdaderamente estamos acechados por los narcos es casi insignificante la presencia de la policía federal en Córdoba es casi inexistente la presencia de los organismos nacionales para investigar para detectar los negocios que se hacen a partir del delito complejo en Córdoba casi que ni existen y a quién vamos a echar la culpa si yo digo vos me dirás si yo me visibilizo como gobernador de Córdoba que haría y bueno reclamar lo que nos corresponde viste poner a Córdoba en el lugar por más que el gobierno nacional sea de tu color o sea te parás de manos no, caras de perro yo no me caso con nadie no, no por eso tampoco digo no me traigan los problemas de los porteños pero escuchen el reclamo del interior este año va a ser un año complicadísimo porque el campo la está pasando muy mal con la seca no va a haber plata en serio van a darse cuenta que no hay plata en serio entonces vos no van a poder seguir repartiendo lo que nosotros juntamos entonces pero también tenemos que buscar una solución hasta cuándo vamos a ir sacándole la plata a los mismos tipos de siempre para repartirle a un montón de tipos que con el criterio electoral porque me sirven para ganar elecciones pero resulta que no somos capaces de construir una matriz productiva que la Argentina sea capaz de evitar con esas cosas va a haber que discutir en la Argentina porque tiene que ver con el perfil de país que queremos es muy complicado porque en algún momento la cosa se va a acabar en serio no se puede seguir tirando del mantel en algún momento la mecha está muy corta podés seguir sacando siempre lo mismo para obtener resultados electorales pero bueno siento que Córdoba en ese sentido no ha sido defendida como debería haberlo sido y entiendo que esa va a ser una disputa que vamos a tener que llevar adelante Luis hablando un poco de Córdoba bueno Schiaretti el actual gobernador tiene determinada intención si se quiere de construir una candidatura nacional por afuera tanto del Frente de Todos como por afuera de Juntos porque en cambio en esta suerte de ancha avenida del medio cuestión que se plantea por ahí vos cómo ves eso porque en definitiva eso puede llegar a hacerle ruido a Juntos ¿no? es una falacia eso vos sabés muy bien que la avenida del medio hay el cantero y por el cantero no se puede circular ni siquiera te puede parar ¿viste? pero tiene buena prensa la avenida del medio pero cómo no va a tener cómo no va a tener buena prensa si están destinando cientos de millones de pesos lo que no tenemos en la salud hoy estamos con paro docente en Córdoba la que no tiene la salud la educación y la seguridad la tiene en la pauta publicitaria un gobierno que gasta 3.400 millones de pesos en publicidad cómo no va a estar bien difundido no pero no existe esa es una posibilidad para sostener solamente la candidatura del candidato gobernador que es el intendente de Córdoba que es un barrilete con caño y plomo no le levanta vuelo ni en pedo pero digo esa es la realidad sostiene una campaña nacional la lista hay que presentar el 24 acá se vota el 25 para gobernador para intentar hablar de algo que no yo tengo mucho cariño y mucho respeto por el gobernador de mi provincia porque lo conozco y sé que es un buen tipo pero eso es una aventura que no está destinada a ningún lado pero inteligentemente claro es la forma es la forma de sostener una candidatura después de un cuarto siglo hablando de temas nacionales mostrando una imagen de una Córdoba que pareciera que todo el mundo quisiera quisiera comprar viste pero la realidad es que así estamos hoy estamos con una conciliación obligatoria porque los gremios docentes decretaron un paro estamos con con medidas de fuerza en el área de la salud estamos con un índice de inseguridad con un nivel de inseguridad que nosotros no tengamos un nivel de sicariato que tiene Rosario no significa que en Córdoba el tema narco no sea hoy un tema ayer entró un pibe con un arma amenazando a otro un pibe de 12 años en una escuela la política la función fíjate vos que como será la orfanda del personal docente que lo único que se le ocurrió a la directora que a partir de ahora los chicos no pueden entrar con mochila sino con bolsa de nylon donde se puede ver que llevan esta es una realidad acá tratan de tapar todo pero esta es una realidad que estamos viviendo un nivel de violencia urbana un nivel de inseguridad monstruosa o sea probablemente lo que trasciende lo que sale en la pantalla nacional pero en el interior de la Argentina en Córdoba el lugar de donde nunca hubo problema ahora hay marcha de vecinos protestando por la inseguridad no han encontrado la vuelta claro porque desfinanciaron los presupuestos de seguridad salud y educación no es que fue esto de un día para el otro hace muchos años que los tipos vienen sacando la plata de esas áreas para sostener una obra pública con alto impacto visual que le da grandes resultados electorales pero claramente cuando la sábana es corta es corta o te tapas los pies o te tapas la cabeza Luis vos fijate la situación que grave es y forma parte de otra de tus grandes frases vos siempre decís ojo con el peronismo porque si te dormís te duerme parece muerto el peronismo y de pronto si vos te descuidas te pueden tirar el garrotazo pero faltan días días para definir candidaturas y el oficialismo no tiene un candidato yo no sé si esto alguna vez pasó en la historia no tienen a quien poner esto marca también el desastre que te van a dejar pero no no te relajes Gustavo los tipos los tipos le cuentan la chispa la moladora son ligeros tampoco teníamos un ministro y apareció más los tipos siempre se inventan tienen una particularidad el peronismo maravillosa para olvidarse de lo que hicieron y para generar expectativas desmesuradas con lo que pueden llegar a hacer siempre lo hacen apareció más hace ocho meses atrás los tipos se ponen un slip rojo y una capa amarilla y el tipo era superman mirá como terminamos con la economía pero eso siempre te van a inventar un candidato te van a plantar algún gobernador te van a traer alguno de los que ya tuvimos y bueno después también la culpa de este pueblo viste que tiene una desmemoria monstruosa termina dando oportunidades a los mismos tipos de siempre y voy a decir en serio estos no son los mismos que tuvieron antes que antes tuvieron con Menem con Dualde pero antes con Néstor con Cristina pero antes tuvieron con el general pero los tipos siempre viste como la mujer maravilla te hacen una vuelta de 360 grados y salen transformados con otra ropa y vos decís es distinto ah bueno entonces como es distinto claro Luis y por eso yo en algún momento te decía que estaba solo porque cuando uno pide la coherencia del otro lado y surge una interna surge esto yo coincido absolutamente que no podés subestimar al frente de todos al kirchnerismo yo lo distingo mucho del peronismo es muy cierto pero digo del otro lado cuando aparece esta interna vecinal nada ayer si me leí y escuchaba que el único que está gobernando decían mirá que locura el único que está gobernando es Maza que se pone a laburar en el Soja 3 y en un montón de cuestiones para que entren 5 mil millones de dólares más al Banco Central que parece hoy tuvo 10 minutos de esta vista ¿por qué? porque la oposición digo y ahí es donde yo me indigno nos deja solo peleándose por un pedazo de queso y bueno yo comparto comparto cuando vos te desnaturalizas discutiendo temas que no son los temas de la gente te aparece un chanta como Maza y vos decís mierda pero el tipo está laburando claro y la verdad la verdad que es una ilusión óptica porque hace que trabaja tipo lo único que está haciendo es prolongar la mecha de una bomba que va a explotar inexorablemente en manos de un gobierno no peronista como pasó en los últimos 50 años los tipos son especialistas en dejarte una bomba activada que te explota a vos y ellos después vienen con con los mismos tipos de siempre con el mismo con el mismo andamiaje de siempre un poco más remozado un poco más enmascarado a traerte soluciones que nunca llegan y la gente la compra si si Luis como siempre un placer charlar contigo mil gracias por tu tiempo no gracias a ustedes por el respeto y por el tiempo un abrazo grande suerte nos vemos chau chau abrazo grande el senador nacional Luis Juez chau ¡Gracias!